Y hablando de compromisos, aseguran que Luis Miguel sí le pidió a Paloma Cuevas que se casara con él. ¿Pero qué creen? Dicen, ese es el chisme, que ella dijo que no. Según una fuente cercana a la pareja, el Sol de México quiere establecerse con Paloma como con ninguna otra mujer en su vida lo ha hecho. Pero ella no lo aceptó. Pero al parecer ella no lo dijo, no, 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 porque no le interese, sino porque quiere que la relación tenga más tiempo, se consolide. Y muchas veces también dicen que ella lo que comentaba era, no quiere decir un no, quiere decir sí, pero no ahorita. Sí, pero no en este momento. Para eso es el noviazgo, ¿no? Para conocerse, para ver qué pasa, sí o sí no. Y más adelante, si las cosas ya se establecen, tomar esa decisión tan importante. Sí, pero él va a decir, la conozco desde que éramos niños, ¿qué más nos tenemos? Pero no como pareja, Penélope. Es distinto, es distinto. Debe haber un proceso, como dices tú, de que la relación se consolide, pero yo no sé qué tan largo es ese proceso, para cada persona debe ser diferente. Cada quien lo siente ya, es tu momento.